¡Suscríbete al canal! Man arriba, man arriba ¿Quién sale? Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Sin brillo Este lava los platos No voy barato Voy en combi con diccionarios Este quiere ser así Pero va sencillo Y si yo le gano entonces con cuchillo Yo mato a este chiquillo Tú vas con diccionarios Yo con el combi Combisaciones de los códigos más binarios Tú me estás hablando lo contrario Porque uno suena bueno cuando está en un escenario Uno suena bueno cuando está en un escenario Uno suena bueno cuando aguanta las cuchillas que sufran en el barrio Uno suena bueno cuando no aguanta ese lomo Y suena mucho más bueno cuando oculta el fin con el plomo Cuando recibe apuñalada en el escenario A mi amigo muerto atrás A ver, dile lo contrario A ver si él te respondería Que yo le rezo todos los días A ver si me contestaría Me va a responder Y me va a contestar Me va a decir que me gané la lotería Pero no chanzó al tanto de movistar Me va a decir que también lo encontré Me dijo que también encontré a uno más Que no se vote Último Entonces sabes que tengo nivel ¿Qué droga has probado? Aquel que te haga hablar con él Porque yo quiero probarla de hace tiempo Y no existe dealer que pueda comprar todo el día Mis sentimientos ¡Ah, tiempo! Jurado en LSD A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Zorak! Un aplauso para Woody ¡A la cuenta de 3, 2, 1!